Los alumnos del Jardín Nuestro Mundo se convirtieron en payamédicos y visitaron a los abuelos del Centro de Día del Centro Gallego. Hola amigos del Ojo Curioso, estamos acá en el Centro Gallego. Otra vez los recibimos para contarles sobre el trabajo que estamos haciendo, esta vez en la sala de 4 y 5. En concordancia con el trabajo anual sobre los superhéroes, estamos tratando de ubicar héroes cotidianos que podemos encontrar en nuestra vida y en el día a día. Nos enfocamos en conocer los héroes de la salud, en esta oportunidad ya no los doctores o los enfermeros, sino trabajar de la salud desde un aspecto integral que tiene que ver no solamente con lo físico, sino también con lo emocional, lo psicológico y estar en contacto con otras personas. Visitamos a los abuelos, esta vez caracterizados de payamédicos, con un trabajo que se hizo previo, de investigar su labor, reconocerla como importante también en el medio de la salud. Ya que no solamente están acompañando el día a día o las oportunidades de visita a los hospitales o a los centros de abuelos o de ancianos, sino que además le brindan un espacio de juego, de risas, que eso es super reconfortante para su salud. Lo que tratamos de trabajar con los nenes es que la salud no solamente es bañarnos, nutrirnos, hacer ejercicio y alimentarnos bien, sino que también es dar una caricia al alma, regalando sonrisas, regalando palabras de amor y gestos que puedan hacer reconfortables la vida de los que nos rodean. En cuanto a los nenes, las actividades son siempre lúdicas, primero de un espacio de investigación, de poder buscar información en casa sobre el trabajo de los payamédicos, después actividades que incluían la teatralidad, para que ellos también puedan entrar en este juego que significa hacer payamédicos, que no es un constante trabajo, sino que es entrar en un espacio de la fantasía, donde a través del juego, la caracterización, crear nuestro propio vestuario, ellos también pueden adaptar un personaje que después compartan con los abuelos. Así que hoy llegó el día de la salida y lo que quisimos hacer, como estuvieron viendo, son primero una entrada desde lo teatral, donde ellos puedan poner en juego todo lo que estuvieron aprendiendo y después compartir actividades que son de su gusto. Entre todos pudimos elegir juegos que disfrutan en el jardín, como jugar con masa, los juegos de mesa y también pintar, en este caso, mandalas, que creíamos que eran actividades oportunas para compartir con ellos. Y les agradecemos a las familias una vez más por acompañarnos en este camino, en este nuevo proyecto y al Centro Gallego por recibirnos, que lo que intentamos es hacer un vínculo también entre la generación de niños y entre la generación de abuelos y estrechar siempre un vínculo de amor entre la comunidad educativa. Así que gracias. Bueno, buenas tardes. Soy Cintia, licenciada en Terapia Ocupacional del Centro de Día del Centro Gallego. Estamos muy contentos de recibir hoy a la institución educativa, a nuestro mundo, para hacer un encuentro intergeneracional con los niños y con los participantes del Centro de Día. Es una oportunidad de encuentro que venimos haciendo también en otros años. La idea de poder juntar estas dos generaciones y la idea es poder hablar desde la promoción de salud, prevención y promoción de salud, tanto para los niños como para los adultos mayores. Cuando hablamos de salud, es una salud integral, en donde interviene tanto lo físico, cuidarnos físicamente, como también la mente y nuestro espíritu. Y siempre intentamos trabajar desde la motivación. En el caso de los adultos mayores, es una premisa fundamental poder trabajar desde el deseo, desde las ganas. Y cuando siempre trabajamos desde este tipo de proyectos, para los adultos mayores, los reconfortan muchísimo, generan muchas ideas nuevas, que cuando trabajamos dentro del mismo grupo etario, son situaciones que no suceden. Y realmente es un beneficio muy grande, mutuo. Por eso hablamos de estos proyectos intergeneracionales. La verdad que hoy los esperaban a los niños con mucha emoción. Les han preparado también regalos para ellos. Y ya con muchas ideas para volver a conectarnos y continuar este camino juntos. Desde ya, muy agradecidos por este encuentro del día de hoy. Y nos volveremos a encontrar seguramente con el grupo en el mes de agosto, en el mes del niño, para volver a intercambiar sonrisas y encuentros. Muchas gracias. Yo como representante de las autoridades del Centro Gallego, merece que le agradezca al Jardín de Infantes Nuestro Mundo, este intercambio que estamos haciendo. Es importantísimo. Pienso que para nosotros lo mismo que para los chiquitos. Esto se va a repetir, si Dios quiere. Así que infinitamente agradecidos por la forma como han venido y la calidez con que actúan. Ustedes pueden ver la felicidad de los abuelos. Así que el Centro Gallego está muy agradecido a ustedes. Para volver a ver esta nota, ingresá a nuestro sitio web, elojocurioso.com.ar Jardín Maternal y de Infantes Nuestro Mundo. Abierta la inscripción. Castelli, 3675.